¡Muy buenos días, queridos amigos! Bienvenidos a Tiempo y Atención. Entrando en libertad y saliendo en libertad hoy con uno de mis favoritos, que es Krishnamurti. Un Krishnamurti esencial, un Krishnamurti meditativo. Y hoy volvemos, junto con el silencio, a la memoria. A una tanda que es de preguntas y respuestas, con la que hemos estado jugando estos meses y ahora volvemos. Vuelvo. Pregunta. La memoria dice, le preguntan a Krishnamurti, es experiencia incompleta. Yo tengo un recuerdo y una vívida impresión de sus precedentes pláticas. De lo que contaba Krishnamurti le están preguntando, ¿en qué sentido es ello una experiencia incompleta? Tenga bien explicar esta idea en todos sus detalles. Alguien que lo ha escuchado muchas veces o algunas veces le está preguntando, la memoria dice usted, es una experiencia incompleta, yo tengo un recuerdo y una vívida impresión de sus charlas anteriores. Entonces, ¿en qué sentido eso que yo he vivido, que tú has vivido? Esto nos puede pasar con Krishnamurti, con yo qué sé, con quien queráis que hayáis visto o escuchado. Es una experiencia incompleta. Y vamos a la respuesta. ¿Qué entendemos por memoria? Vais a la escuela y os llenáis de datos y de conocimientos técnicos. Si sois ingenieros, utilizáis la memoria del conocimiento técnico para construir un puente. Esa es la memoria factual. Hay también una memoria psicológica. Me habéis dicho algo a mí, agradable o desagradable, y yo lo retengo. Y cuando vuelvo a encontrarme con vosotros, lo hago con aquel recuerdo. Con el recuerdo de lo que habéis o no dicho. De hecho, este caso es importantísimo porque el halago tiene un efecto buenísimo y la crítica, o llevarnos la contraria, o alguien que opine distinto, nos pone en un lugar de alerta. Esto lo conocemos todos. Existen, pues, dos facetas de la memoria, la psicológica y la factual. Siempre están relacionadas entre sí y, por lo tanto, no se distinguen claramente. Sabemos que la memoria factual es necesaria como medio para ganarnos la vida. ¿Pero es esencial la memoria psicológica? Perdón. ¿Y qué es el factor que retiene el recuerdo psicológico? A uno le hace recordar psicológicamente el insulto o la alabanza. ¿Por qué retiene uno ciertos recuerdos y rechaza a otros? Es más, yo os he puesto el ejemplo aquí. Cuando te alaban o te cuentan, oye, qué bien, qué bien, qué bien tu trabajo, qué bien lo haces. No sé, y tus amigos, quien sea, gente nueva. Diez. Eso lo olvidamos rápido. Como te diga alguien algo sobre tu trabajo, una crítica, te aseguro que nos acompaña un ratito. Y eso hemos de trabajarlo, por cierto. Es obvio que uno retiene los recuerdos que son agradables y evita aquellos que son desagradables. Si observáis, pero esto, cuidadito con esto, porque es cierto que no queremos a veces entrar ahí. Pero como te digan algo y te tengas que exponer a una crítica, a un rechazo, lo que sea, te aseguro que esto lo guardas, pero bien guardadito tenemos esa cosa ahí. Que puede ser hasta de defensa. Y no está mal, ya quiere nada mal. Es obvio que uno retiene los recuerdos que son agradables y evita aquellos que son desagradables. Si observáis, veréis que los recuerdos penosos son apartados más pronto que los placenteros. Eso en la dinámica de la elección. Atentos. En la elección. Puedes elegir, pues eliges. Pero si no puedes elegir, ¡ah! Te entra. Ahora, si observáis, veréis que los recuerdos penosos son apartados más pronto que los placenteros. Y la mente es memoria en cualquier nivel. Sea cual fuere el nombre que le deis. La mente es el producto del pasado. Se funda en el pasado el cual es memoria. Un estado condicionado. Ahora bien, con esa memoria hacemos frente a la vida. A un nuevo reto. A un estímulo. Es decir, con lo acumulado, emprendemos cosas nuevas. De suerte que el vivenciar sin la memoria es un estado y el experimentar con la memoria es otro. Esto es, hay un reto que siempre es nuevo. Yo le hago frente con la respuesta. Con el condicionamiento de lo pasado. ¿Qué ocurre, pues? Absorbo lo nuevo. No lo comprendo. Y la vivencia de lo nuevo resulta condicionada por el pasado. Esta frase simplemente es un curso en sí para poder ponernos en marcha, nosotros individualmente. Esto es, repito, hay un reto que siempre es nuevo, el que sea. Yo le hago frente con la respuesta, con el condicionamiento de lo pasado, mis experiencias pasadas, mi memoria. ¿Qué ocurre, pues? Absorbo lo nuevo. No lo comprendo. Y la vivencia de lo nuevo resulta condicionada. ¿Por qué? Por todo lo que llevo acumulado en el pasado. Hay, por lo tanto, comprensión parcial de lo nuevo. Jamás comprensión completa. Y solo cuando hay completa comprensión de algo, ello no deja la cicatriz del recuerdo. Cuando hay un reto, que siempre es nuevo, lo hacéis frente, le hacemos frente, con la respuesta de lo viejo. La vieja respuesta condiciona lo nuevo y por lo mismo lo tuerce. Le da un sesgo. Por lo cual, no hay completa comprensión de lo nuevo. De ahí que lo nuevo sea absorbido en lo pasado, lo viejo. Y por consiguiente, fortalezca lo viejo. Y esta es la esencia de lo que muchas veces se llama tradición. Que es unifemismo de control. ¿Que existe la tradición? Sí, como medida histórica. Lo que han ido acumulando, los sabios, lo que han escrito, los escritos. Sí, 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 perfecto. Pero ¿no os parece que la tradición y bajo el uso de la tradición se han cometido y se cometen verdaderas barbaridades? Sin duda. Esto podrá parecer abstracto, pero no es difícil si lo investigáis con un poco de atención y cuidado. La situación actual en el mundo exige un nuevo enfoque, un nuevo modo de atacar el problema mundial, que es siempre nuevo. Somos incapaces de enfocarlo de un modo nuevo, porque lo hacemos con nuestra mente condicionada, con prejuicios nacionales, locales, de familia, religiosos, meditativos, estructurales, los que os da la gana, ecológicos. Es decir, nuestras experiencias anteriores actúan como barrera para la comprensión del nuevo reto. Así, seguimos cultivando y fortaleciendo la memoria. Y por lo tanto, jamás comprendemos lo nuevo. Jamás hacemos frente al reto plenamente, en forma completa. Solo cuando uno es capaz de hacer frente al reto de un modo nuevo, sin el pasado, solo entonces el reto rinde sus frutos y su riqueza. Y esto ocurre, no solamente a esos niveles, ocurre en nuestra cotidianidad. Por eso, a mí me gusta tanto viajar. No hace falta viajar. Uno puede viajar y volver más gilipollas, que se fue. Sí, pasa mucho, suele pasar. Pero más allá de eso, o poder tener la oportunidad de experimentar o vivir en otro país, el que sea, eso abre mucho, pero mucho la mente. El interlocutor dice, yo tengo un recuerdo y una vívida impresión de sus precedentes pláticas, es decir, charlas. ¿En qué sentido es ello una experiencia incompleta? Pregunta. Es evidente que se trata de una experiencia incompleta si ella es una mera impresión, un recuerdo. Si comprendéis lo que se ha dicho, si veis su verdad, esa verdad no es un recuerdo. Pero atentos a esto, porque aquí es otro que tiene a Murti, a veces se nos va de mambo, se nos va no nosotros, yo lo menos lo interpreto así. Él no está diciendo que él diga la verdad. Y cuando dice, si comprendéis lo que se ha dicho, si veis la verdad, la tenéis que ver vosotros, nosotros. No es que él te haya dicho la verdad, es que tú tienes que ver la verdad. Ese es el secreto. Y es donde Krishnamurti a veces lo confundimos. Él no habla de que él dice la verdad. Él lo que quiere es abrir puertas. Tú tienes que ver la verdad. No es lo que dice Krishnamurti, porque si no, estarías otra vez en el exterior. A mí esto me ha costado entenderlo un poquito con Krishnamurti y de tanta lectura, o no lo sé, o por repetición, o por lo que sea, he conseguido verlo. Esto es lo vital de Krishnamurti. No te está diciendo que le hagas caso. No le interesa. No le interesamos. Pero igual que nosotros. Y no tomarlo como que esto, que feo lo que digo, que acabo de decir. No, no, de feo no tiene nada. Es la apertura de la libertad. Entrar en libertad y salir en libertad. Tú tienes que decidir. Y entonces, cuando lo has decidido, ya no preguntas. ¿Estoy diciendo que no preguntes? No. Las veces que te hagan falta. La verdad no es un recuerdo porque la verdad siempre es nueva y constantemente se transforma. Tenéis un recuerdo de la conversación anterior. ¿Por qué? Porque utilizáis la conversación anterior como guía. No la habéis comprendido completamente. Deseáis profundizarla. Y ella es mantenida, consciente o inconscientemente. Pero si comprendéis algo completamente, es decir, si veis totalmente la verdad de algo, encontraréis que no hay ninguna especie de recuerdo. Nuestra educación es el cultivo de la memoria, el fortalecimiento de la memoria. Vuestras prácticas y ritos religiosos, vuestras lecturas y conocimientos, todo ello fortalece la memoria. ¿Qué sentido tiene esto para nosotros? ¿Por qué nos aferramos a la memoria? No sé si habéis advertido que a medida que envejecemos, volvemos nuestras miradas al pasado. A las alegrías, a las penas, a los placeres. Y si uno es joven, mira hacia el futuro. ¿Por qué hacemos eso? ¿Porque la memoria ha adquirido tanta importancia? Por la razón obvia y sencilla de que no sabemos vivir íntegramente, completamente en el presente. Empleamos el presente como un medio para el futuro. Y por lo tanto, el presente carece de significación. No podemos vivir en el presente porque lo utilizamos como pasaje hacia el futuro. Es porque voy a llegar a ser algo que nunca existe una completa comprensión de mí mismo. Y el comprenderme a mí mismo, el comprenderme con exactitud, lo que ahora soy, no requiere cultivo de la memoria. Por el contrario, la memoria es un estorbo para la comprensión de lo que es. No sé si habéis notado que un nuevo pensamiento, un nuevo sentimiento, solo viene cuando la mente no se haya atrapada en la red de la memoria. Cuando hay un intervalo entre dos pensamientos, entre dos recuerdos. Cuando ese intervalo puede ser mantenido, de ese intervalo surge un nuevo estado del ser que ya nos recuerdo. Y atentos a esto porque este intervalo del que habla Kisnamurti entre pensamientos, también hemos utilizado en ese intervalo entre la inhalación, intervalo, exhalación. Tenemos recuerdos y cultivamos la memoria como medio de perpetuarnos, él y lo mío. Tórnase muy importantes mientras que existe el cultivo de la memoria. Y como la mayoría de nosotros estamos formados del yo y de lo mío, la memoria desempeña un papel muy importante en nuestra vida. Si no tuvierais memoria, vuestros bienes, vuestra familia, vuestras ideas, nuestras ideas, nuestros bienes, nuestra familia, no serían importantes como tales, de modo que para dar vigor al yo y a lo mío, cultivamos la memoria. ¿No está diciendo que abandonemos los bienes y nos preocupemos por la seguridad? No. Otra vez, no. Lo que está diciendo es que investigues, que te preguntas ante el deseo, la conciencia primero, ¿por qué? ¿hacia dónde? ¿qué me mueve? ¿qué me...? Sí, 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 sí. Pero esto solo se aprende haciéndolo y, por lo tanto, significa que no hay nada mal. Y solo lo aprendemos haciéndolo. Si observáis, veréis que hay un intervalo entre dos pensamientos, entre dos emociones. En ese intervalo, que no es producto de la memoria, hay una extraordinaria liberación del yo y de lo mío. Y ese intervalo es atemporal. Y así, que Dios, amigos, os dejo con este nuevo capítulo de Krishnamurti, que tiene que ver con la memoria, que tiene que ver con el ser. Y que a mí me gusta tanto. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día. Hasta mañana.